Ya llegó la madrina, la bonita pero cafre, estoy bien bellaca Tengo mucha calla y mucho culo, no le temo a na' Tú me teles duro, nadie me enteras, se echa pa' acá Que me sude la peluca, peluca, que me sude la peluca y papi Que me sude, que me sude, que me sude, 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 sude Hasta abajo dale Que me sude Que me sude la peluca Que me sude, 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 que me sude Que me sude, que me sude Tíramela, 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 tíramela ¿Qué se lo siente en la cara? ¿Quieres darme palo a mi consciente? ¿Me he comprado? Dicen que eres perro y la calle tú la hablas Si no son rumores no me salgo de tu cama Prende la calle y le prendo la banana Está muy calladito, sé que él me tiene ganas Que está abierta la ventana Que no escucha a la novia, a la madrina de su cama Uff, cubeta ¿Te gustan mis chapotas y mis tetas? Por eso es pa' hacer lo que yo quiera ¿Cuánto van que ya ni llevo cuenta? A que me sude la peluca, peluca A que me sude la peluca, peluca A que me sude, que me sude, que me sude, 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 sude Hasta abajo dale Que me sude la peluca Que me sude la peluca Que me sude, que me sude, que me sude, 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 sude ¡Suscríbete al canal!